Las nubes son los meteoros con los que más familiarizados estamos, pero ¿cómo se forma una nube? A diferencia de cómo se puede creer, las nubes no están hechas de vapor de agua, sino de agua líquida. Vamos a ver el proceso de formación de una nube. Básicamente lo que se necesita es llevar una parcela de aire a su punto de rocío. Este se consigue añadiendo humedad a la parcela o haciendo descender la temperatura, pero nosotros en esta lista de reproducción nos vamos a centrar en la formación de nubes convectivas. Supongamos una parcela de aire a una temperatura, presión y humedad determinada. Como el aire es diatérmico, esta parcela no se calentará por sí sola, sino que se calentará el suelo y transferirá dicho calor a nuestra parcela, haciendo que se eleve su temperatura. Para que nuestra parcela empiece a elevarse sin necesidad de ningún forzamiento, necesitamos que alcance una temperatura determinada, la temperatura de disparo. Si volvemos a nuestro diagrama, debemos situarnos en el nivel de condensación por convección. El NFC se ubica desde el DP, subiendo por la X saturada, hasta juntarse con la temperatura. Una vez aquí, como nuestra parcela de momentos de aire seco, solo tenemos que descender por la diabática seca hasta la superficie. Esta temperatura de disparo permite descender a nuestra parcela por empuje hidrostático. A medida que asciende, la presión a su alrededor disminuye, por lo que se expandirá y por lo tanto descenderá su temperatura según la diabática seca. Llega a una altura en que nos encontramos que he mencionado ya NCC, o en caso de que hubiese ascendido mecánicamente el NFA, visto en el segundo vídeo. Como dice su nombre, el NCC es el punto en el que nuestra parcela condensará. Las moléculas que forman el vapor de agua se juntarán para formar gotitas de agua líquida muy pequeñitas, que es de lo que están formadas las nubes. Pero para que estas gotitas se formen, necesitan los llamados núcleos de condensación. Igual que al ducharte en casa, el agua solo puede condensarse en las superficies frías como la pared, cristales, etc. En la atmósfera, estos núcleos de condensación actúan como la superficie del cuarto de baño para que el agua pueda condensarse formando gotitas de agua muy pequeñas. Estos núcleos de condensación pueden ser desde cristales de sal suspendidos en el aire, polen o incluso insectos pequeños. Ahora bien, a pesar de ser muy pequeñas, estas gotitas de agua sucumben a la gravedad. Y aunque parezca que las nubes están flotando en el cielo, realmente están cayendo pero a una velocidad extremadamente lenta. Esto se puede ver con la ley de Stokes, que nos dice cómo se mueve una esfera en un fluido viscoso. La velocidad de caída de una gota de agua en el aire viene dada por esta expresión, donde R es el radio de la gota de agua. Las nubes, al igual que los seres vivos, se clasifican siguiendo unas reglas de nomenclatura. Primero se coloca el género, seguido de la especie, seguido de la variedad y finalmente se le añaden rasgos suplementarios si se puede. Existen 10 géneros principales de nubes. En la descripción os dejo un atlas internacional de nubes por si queréis conocer las especies y las variedades que existen. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!